Chile tiene las mejores condiciones del mundo para producir energía solar. Si bien en la última década se han logrado grandes avances en el uso de este recurso renovable, aún hay limitaciones tecnológicas y económicas que no permiten aprovechar todo su potencial. Especialmente para la energía térmica en procesos de industria, es muy importante tener energía por la noche. Y cuando el sol no está. Por eso almacenamiento es un tema clave para la industria. Con esto es importante trabajar en desarrollo aplicado muy cerca con la industria por los almacenamientos para procesos que necesitan también energía durante la noche. A través de estudios y plantas de demostración, CERC ha buscado soluciones para enfrentar la problemática del almacenamiento, tanto en energía térmica como eléctrica, y así asegurar un abastecimiento continuo. Otra de las líneas de trabajo del centro se ha enfocado en buscar fórmulas para hacer más eficiente la generación de esta energía. Bueno, nuestro trabajo, básicamente, la línea está focalizada a poder desarrollar los materiales necesarios para poder obtener y mejorar la eficiencia de la energía solar fotovoltaica y también colaborando con las líneas de almacenamiento, principalmente en sal en fundida o creación de nuevos tipos de almacenamiento, tales como el hidrógeno. Los beneficios de hacer la conversión de energía solar a otras fuentes de energía particularmente nos ayudan a mejorar la eficiencia y a poder posicionar este tipo de fuente de almacenamiento, por ejemplo, como el hidrógeno, un hidrógeno solar. Además de buscar cómo aprovechar su potencial, Chile tiene el desafío de encontrar la manera de utilizar la energía solar que ya está generando, pues en la actualidad se está produciendo más de la que se puede inyectar en el sistema eléctrico. CERC ha indagado en este tema y ha encontrado en la exportación una posible salida. En el caso de Chile, la posibilidad de exportar energía solar permite, uno, utilizar el recurso solar abundante que tenemos por el desierto de Atacama, generar una industria alrededor de ese sector de exportación que más diversifica las exportaciones de Chile. Y en el caso de Argentina, que sería probablemente el primer importador de energía solar chilena, a ello les permite tener una energía más limpia que la que usan hoy día y además más barata de la que utilizan hoy día. Si se logran superar estos desafíos, Chile tiene la posibilidad de avanzar a una producción energética limpia, acorde con las necesidades de los nuevos tiempos. En CERC asumieron este compromiso y esperan seguir contribuyendo en este camino, tal como lo vienen haciendo hace 10 años.